El Instituto Nacional de Ciencias Forenses ya entregó cinco de los seis cuerpos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en San Marcos el pasado 28 de junio. Se trata de los cinco mexicanos cuyos cadáveres ya fueron entregados a sus familiares por medio del consulado de ese país. El vocero del INACI, Roberto Garza, explicó que a todos se les efectuaron pruebas de huellas dactilares, fotografías e identificación a través de documentos. Ahora solamente queda por identificar el sexto cuerpo que se presume pertenezca a una persona de origen venezolano. Nuestros equipos han intentado en varias ocasiones comunicarse con el consul de México, Rafael Cuevas, para obtener información de la repatriación de los cuerpos, pero él ha mostrado hermetismo desde el día del accidente. Rubén Villegas Sainz, de 66 años de edad. Eduardo Castillo Pérez, de 59 años de edad. Y también tenemos a Antonio Jesús Sánchez Domínguez, que este ya era conocimiento de todos ustedes. Tenemos a Jesús Enrique Bojorges Luna, de 41, que también fue de los primeros dos identificados. Y por último tenemos a José Luis Camarena Rodríguez, de 39 años de edad. Ahorita lo podemos mantener 15 días más sin ningún problema, porque sabemos que obviamente a veces por la distancia es un poco complicado el tema de que nos envíen los documentos, etc. O que un familiar logre viajar.